Loco, cómprate el monitor ese, manín, para que juegue mejor, loco, tal vez juegue mejor Olvídate de 4K, manín, que si tú lo quieres con mucho health, tú no lo vas a encontrar 4K, ¿ciento cuantos health? Nada de esa vaina, 4K, en ese precio Si, en verdad es 4K Búscalo en YouTube, antes de tú comprarlo, búscalo en YouTube, para que tú te asegures que sea 4K Yo no veo que sea por el 4K Oh ya Es que veo que se hagan en YouTube, a ver si es verdad No 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 ¡Gracias! ¡Eureka! By which I mean, I... ¡Gracias! Tú tienes balas 5-5-6 Y es un poco nuevo, ¿no? Tiene un poco nuevo ¡Tienes que sentirse intimidado! ¿Tienes que sentirse intimidado? Un poco nuevo, coño 3, no te oigo Círculo colapsa imminent, llegue a la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Tengo una gola bloqueada arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Trata deje hago yo 3 Trata deje hago yo 3 Trata deje hago yo 3 Gbol deje Dave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!